Se colocó una placa en conmemoración del Bicentenario de Nuestra Independencia en el Hall de Acceso del Palacio Municipal. La misma fue descubierta por el Intendente del Municipio de Maipú, Matías Rapalini, y el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Javier Santarone. Gracias a la donación de la familia Rapalini, se han realizado réplicas para que todas las instituciones puedan tener un recuerdo de este histórico momento de la patria. Posteriormente, y en el mismo acto, representantes de la Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de Maipú, descubrieron también una placa en conmemoración de esta fecha patria junto al Intendente Municipal. A continuación, en nombre del pueblo de Maipú, el señor Intendente Municipal, Matías Rapalini, acompañado por el señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, procederán al descubrimiento de una placa conmemorativa del Bicentenario que estamos celebrando. Reafirmamos el profundo compromiso con la patria, abrazando a nuestros ancestros y poniendo el acento en el amor al prójimo, fuente de progreso, libertad e independencia. gestión, licenciado Matías Rapalini, Intendente del Municipio de Maipú. Lo hace el señor Intendente Municipal y la Presidenta María Teresa Prario del Centro Checopar de Prario. Descubriendo esta placa que permanecerá también para... Aplausos. 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 Aplausos.